Hola amigos, los saluda Ana Alvarado de Lipstick Fables y hoy estoy acompañada de... Dayez Y hoy estaremos haciendo ¿Qué probabilidad hay? ¡Extremo! Hoy vamos a hacer ¿Qué probabilidad hay? Esta idea fue de él, voy a decir, y fue muy profesional, él armó todo, literalmente yo solo vine a sentarme Estos retos están... ¡Tengo miedo! Tenemos miedo, tenemos miedo, entonces lo que vamos a hacer es sacar el papelito, ¿verdad? Exactamente Y vamos a empezar un reto, un reto para uno, un reto para el otro, ¿no? Sí, así, uno cada uno Intercalado, exacto Y entonces, si no queremos hacer el reto, tenemos que tomar el shot Está la opción de tomar el shot, que en el papelito va a indicar cuántos shots se tienen que tomar O sea, esto es extremo, señores Así que prepárense para lo que van a ver a continuación porque esto va a estar muy bueno Bueno, pues ya Ana va a leer el reto y vamos a hacer el conteo del 1 al 3 Ahora, ¿quién hace el conteo de nosotros? Eh, que lo puede hacer alguien de producción ¿A quién? Tenemos una producción grande de 20 personas De 20 personas Claro, pues Si Ana dice 3 y yo 3, entonces Ana tiene que cumplir el reto Y si decimos diferentes números, el reto no lo va a cumplir, se salva prácticamente ¿Qué probabilidad hay de que vaya a borrar la última foto que subí en Instagram? Y si no lo cumplo, un shot Un shot No Ok, entonces, producción 1, 2, 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 7 Me salvé, señor Me salvé, señor Me salvé El mundo no quería que viera esta hermosa figura Esta figura así, no Ok, pues bueno, pues Next ¿Qué probabilidad hay de que se quite, quitarse el sostén sin quitarse la camisa Si no cumple beber un shot? Ok Bebe 1, 2, 3 2 3 No esperaste Estamos tarde con eso Dale para atrás y conté Ok 1, 2, 3 3 No Ya me salvé Le llamar a tu mamá o tu papá y le dirías que te arrestaron por tener relaciones sexuales en público o que te encontraron vendiendo droga ¿Cómo? Si no cumple beber dos shots 1, 2, 3 1, 2, 3 3 No ¡Qué opción! Bueno, te toqué shot, te toqué shot ¿Los tomás o no? De vez en cuando, con ocasiones especiales Ah bueno, esto no es nada tampoco del otro mundo No es así El nombre de Ana Quizás no quieres No, así Está bueno Está muy bueno Segundo eh Oh miren, cumplió los dos Dos Muy bien, muy bien para cumplir Si me miras ahí tirado más a rato, espero no me vas a sacar Bueno, pues no juzguen ¿Cómo te...? ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Ya estoy que ya tiró fuego Ya vos, sin quemas, sin quemas Ya tirando fuego ¿Qué probabilidad hay de que come una cucharada de mayonesa y si no cumple beber dos shots? Por favor, por favor Por favor Ay, lo que asco Ok Producción, pero no 1, 2, 3 ¡1! ¡No! Ay Dios, gracias a Dios No es posible que te vayas a salvar Te voy a decir que si hubiera intentado hacerlo, pero ya no porque gané No, pero si querés podemos volver a hacer el panteo No, 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 esto es ok Sigamos Dice ¿Qué probabilidad hay de cortar el pantalón? Si no cumple beber dos Ay Dios, bueno pues 1, 2, 3 1 1 ¡No! No superaste, lo metiste Bueno, corta el pantalón o tú tomas el shot ¿Cuántos son? 2 shots No, o sea, es mi pantalón favorito No, no, si es tu pantalón favorito No lo puedo cortar Sí, sí, te toca el shot ¡Salud! Aquí vamos Bueno, hoy es martes y el cuerpo lo sabe Dice que 2 shots 2 Madre mía, bueno Hasta aquí, lo siento y yo con lo que voy al seguido Mi mami me va a matar por esto ¿Qué probabilidad hay de que me lave los dientes con jabón de lavar trastes? Y si no cumple beber 2 shots ¡Qué asco! A Ana le salen buenos retos, pero creo que la suerte está de vos Está de tu lado Sí, está de mi lado Está de mi lado Bueno, esperamos que esta vez también Ok, vamos al conteo 1, 2, 3 ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡Aleluya! ¿Qué probabilidad hay de que le llame? ¡Uff! ¡Está fuerte este! ¡Ajá! Ojalá que la suerte esté de mi lado esta vez Ajá, ajá ¿Qué probabilidad? ¡Uff! ¡Qué pedo! ¡Qué probabilidad! ¡Se me vengo al atrás! ¡El muchacho está noqueado ya! Ya, 4 shots ¿Qué probabilidad hay de que lamas la axila del participante? Si no cumple beber un shot No, por favor, tómate el shot si perdés ¡Dale! 1, 2, 3 ¡Uno! ¡No, tómate el shot! 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 ¡Ay, no! Tengo 5 Y yo nada Llevo 5 Buena pregunta No sé si me afecté No, no me afecté Pero me afecté ayer Entonces Hubiera sido un poco Hubiera sido un poco ¡Qué rasposito! Sí, un poco rasposito Hasta ahora nadie ha cumplido un reto Pero es que hay unas cosas aquí que no Yo prefiero tomar shots Está muy fuerte, ma Sí Tu producción está un poco heavy Ok, escucha este ¿Qué probabilidad hay de que se coma un pedazo de cebolla? Y si no cumple, beber 3 shots Por favor Ay, 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 ay Ok, bueno, vamos a ir a conteo ¿Están listos? Sí Ok, 1, 2, 3 ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Qué asco! Sí Producción, la cebolla, por favor Por favor, la cebolla ¡Sí! Mira cómo baja la mirada ¿Vos crees que puedo? Sí ¿Estás listo? ¿Salud? ¡Salud! Oíme, hay cosas He hecho cosas peores Pero bueno Ok Peores cosas te has metido en la boca Ok Confirme Confirme No tan fuerte No tan fuerte ¡Te odio! ¡1, 2, 3! ¡Qué rico son! ¡No! ¡Qué asco, wey! ¡Qué asco! ¡No! ¡Masticarla! ¡Masticarla! ¡Es asquerosísimo! ¡Es asquerosísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! Nunca pensé que iba a ser como... Vamos, voy a conseguir agua El lipstick muere por cebolla ¿Qué probabilidad hay de quitarse la camisa sensualmente? Si no cumple, beber dos... No está tan... No está tan mal No está tan mal No está tan mal Ah, ¿tienes el six pack para... Para mostrárselo a la Betty? Me preparé para... Dale pues Ok, pues vamos con el conteo A la cuenta de... ¡1, 2, 3! Yo no quería hacer esto, señores Hay que ponerle una canción sexy Bueno, me voy a poner una canción sexy No sé, producción sigue mira Vamos a bailar sexy Disculpen ahí mis cuatro pelos Bueno, yo no sé Para las mujeres son tres vuestras pelos Tengo novia Tengo novia Uy, y tu novia te va a dejar que vos haces esta camisa sensualmente Tengo que hacerlo Oíme Novia Con tu novia te abre Con tu novia te abre De que coma pasta dental Y si no cumple beber dos shots O sea, hoy voy a ir con todos los sabores y colores del arco iris en mi boca Bueno, si es que pierdo, ¿verdad? Por favor Estaba bien y no sé que me pasó Ok, entonces... A la cuenta de tres 1, 2, 3 ¡1, 2, 3! ¡Sí! Ok, ahora De comer... ¿Cómo voy a comer si me muero vos? O sea, pero como... RIP 2019 Otra vez, me muerto dos decís Mira O sea, cuando decís comer es que... Que se mire, que se mire, que se mire Ahí, ahí ¡Esto! Masticada Te va a ayudar para la cebolla Eso sí ¿A qué sabe? ¡Rico! Mira que es una textura un poco extraña Es como una textura como rara Pero prefiero esa que la cebolla mi perro No, mi perro es obviamente... Ahora, no me lo voy a tragar Ok, ya Es mejor Ajá ¡Corte! ¿Qué probabilidad hay de gritar que te gusta el mismo sexo? Si no lo cumplo... A ver... Ocho Ok Oh my God ¿Y vos qué vas a preferir hacer? Bueno, vamos a ver si perdés Vamos a ver si perdés primero Démoslo por ahí Ok, pues En la cuenta de... Uno, dos, tres, dos ¡Tres! ¡No! Te salvaste Me salvaste Me salvaste Ya era tiempo Ya era tiempo Bueno, bueno, bueno ¿Qué probabilidad hay de beber un shot de vinagre? Si no cumples beber tres shots Oh my God Por favor ¿Qué as... O sea... Acompáñame, suerte Eso sí es asqueroso Eso es súper asqueroso Súper, súper asqueroso Quiero tomar los shots Desde ahora lo digo Por favor, producción Ok, por favor, producción Ayúdeme Ok Uno, dos, tres ¡Tres! ¡Sí! ¡Ay, qué linda! Deja de aplaudir Por el resto de la producción No, mentira Oye... ¿Qué vas a preferir? ¿Los dos shots? No, los tres shots Ven que yo preparo todo A preparar eso ¡Ah! Me salió... Me salió... Bueno, yo he visto que hacen eso Yo no tomo, ¿verdad? Yo he visto Producción ¿Y este es el mismo tres Que este tres? Sí Podría ser, no sé Oíme Ok Uno Dos Tres Uno Dos Tres ¡Fondo! Muy bien Para uno Está amargo Está horrible Y yo con lo que odio los shots Déjamelo en dos Sí ¿Estás en serio? ¿Qué dice producción? ¡Tres! 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 ¡Mira el primero en decir tres! Jorge El esposo dijo tres ¡Ahora! Mi amor Es que siento aquí Me está quemando todo Dios mío Mira Te odio ¡Mmm! ¡Mmm! Saborealo ¡Léalo! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Bien! Falta uno Estás en la ronda final Ya Estoy tan feliz Estoy tan feliz Deje poner dos Deje poner dos Producciones No sean así ¿Qué dice Jorge? ¿Qué dice Jorge? ¿Qué dice Jorge? ¿Qué dice Jorge? Hay que cumplir Hay que cumplir ¡Eso! Tres días después Mira voy a... ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Producción! ¡Me quiso engañar! Yo ahí no tuve nada que ver ¡Producción! ¡Me quiso engañar! Está bien, está bien ¡Eso! Tres shots ¡Reto cumplido! Tu cara para meme Dice ¿Qué probabilidad hay de lamer el oído del otro? Bueno, el mío no El de producción De alguien de producción El tuyo Si no cumple beber dos shots El que aquí El que... El que el falso Que me quería dar... El falso y yo Sí, porque me quería dar shots Ajá Ok, pues ¿Están listos? De Dani, el oído de Dani Vale ¿Están listos? En la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Tres! ¡Oh! No, pero espérate No, chop, chop, chop ¿Qué es lo que usted quiere? Porque al final Este es un país libre Donde se puede escoger Vos querés Lamer el oído de Dani Vení Dani Para que te vean repito aquí ¿Dani no está tan mal? Soy tipo Te limpiaste los oídos hoy Se ven limpios Se ven limpios Se ven limpios O quieres tomarte dos shots Ah, ok Ya llevó cinco shots Dale la lengua en el oído Ya llevó cinco shots Veníte Dani Ni modo Dani y yo que gano Te vení Dani Un beso Una a la mira dice Si una, una La mera es la mera Ahí, sensual Que se vea Sensual 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 Se vea Espérate, ¿quién va a sufrir más bollo? No sé, madre Creo que yo Te lo merecé Dani Ay Ay No me deja No me deja Yo sé No me déjalo No me deja No me deja No me deja No me deja Toma Mala Mala Algo No me deja No me deja ¿Tienes buena lengua o no? No, no Ay Dani Ya, ya Ya Acaparon con Dani ¿Qué probabilidad hay De comerte un diente de ajo? ¡Oh, Dios mío! Y si no, cumple, debe haber dos shots. ¿Está listo? Listo. Uno, dos, tres. ¡Dos! ¡No! Eso sí lo hizo. Pues te quedaste con las ganas, amigo, ¿por qué no? Y así termina este. ¡Qué probabilidad! ¡Ya estamos! Estuvo muy bueno, de verdad. Gracias a la producción, por cierto. Producción. Venga, aquí rapidito. Venga, usted también. Ellos prepararon todos. ¿Quién fue la idea de los retos? ¡Ah! ¡Cuál que me adelantaron! ¡Fue, fue! Lo siento, amigo. Lo siento. David, no, pero gracias, de verdad. Gracias, David. Me gustó ver tu cara de sufrimiento. Sí, sufrí mucho, sobre todo con los shots. Diría yo que sufrí más con los shots que con el reto. Entonces, eso... ¿Pero quieres volver a probar la cerveza, entonces? No, no, no. Ya, una vez ya con la pasta de hielo se me quitó y con el ajo me saldé. Así que vamos bien. Pero gracias, Giers, por la participación. Y para la gente que quiere seguir el canal de Giers, aquí se los voy a dejar. Tus redes sociales también. ¿Tiene Facebook? Facebook, Instagram. Todo. De Giers. Como de Giers me lo pueden encontrar en todo. De Giers. De Giers. Y bueno, eso es todo, amigos. Recuerden suscribirse a este canal. Denle like a este video. Compártanlo. Y recuerden vivir su vida. ¡Amen su vida y amen al vivir! Nos veremos en la próxima. ¡Hasta la próxima!